y hola que tal los saluda Duxativa y bueno les traigo unas imágenes de como la gente en China si como la gente en China eh se divierte de una u otra manera en las piscinas albercas swimming pools como se diga en tu país ¿No? Bueno tú dirás no mames esa es una playa no 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 son piscinas albercas o swimming pools prácticamente es verano ya en China y la gente se divierte así prácticamente es como no sé es casi imposible vean las imágenes casi imposibles ¿Cómo te vas a divertir? Normalmente estas fotos a mí me sorprendieron mucho y dije oh Dios imagínense meterse a una piscina así ¿No? Y me pareció un poco curioso y lo quería compartir con ustedes señores así es como la gente de China se divierte en las piscinas así que me despido Fitdux activa like favoritos comenta obviamente no van a poder bucear ni nada ¿No? Como ven el agua con la justa le llega oh imagínate los cochinos que orinan en las piscinas hay asquerosos que orinan así imagínate todo eso ahí metido no mame abuelo un abrazo y nos vemos hasta la próxima sinceramente yo no podría nadar ahí ¿Eh? Sinceramente yo no podría un abrazo y nos vemos gamers ¿Eh? Mercedes opinen ahí ¿Se bañarían así? Yo no ¡Chau!